Escucha el clamor de este mundo que desconsolado Clama por un salvador que no ha sido anunciado El niño hambriento, el hombre sediento Necesitan de ti A mí es en muchas los obreros son pocos Yo quiero ser obrero pero acaso iré solo Si tu talento es cantar o si lo es predicar Aun si puedes una risa sacar Dios te utilizará Oremos, luego actuemos De rodillas Venceremos Unidos para servir a todo el que lo necesita Que tengamos un mismo sentir Eso ya lo que Jesús nos invita Roguemos en oración Que el Espíritu Santo de Dios Toque nuestro corazón Que nuestra vida sea el más grande Que el Espíritu Santo de Dios 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 Toque nuestro corazón Que el Espíritu Santo de Dios 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 Que el Espíritu Santo 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 de Dios Toque nuestro corazón, que nuestra vida sea mal grande sermón, todos unidos para servir, todos unidos para servir, amén.